Dentro de la colección popular, que nos ha parecido muy importante meter diferentes géneros que mucho antes no se habían publicado en el Fondo de Cultura Económica, como la ciencia ficción o la novela negra, otros sí se habían publicado, pero ahora queremos darles como mucha más dirección para llegar a más lectoras y lectores, es el caso del teatro. Creo que el teatro, además de disfrutarlo, por supuesto, escenificado, la lectura del teatro es algo que debemos de promocionar entre todos, es bastante interesante porque nos podemos meter en los diálogos, en las conciencias de los personajes, en todo esto que hacen. Entonces vamos a inaugurar una serie de teatro, ya publicamos por ahí a Carvallido, pero queremos cosas también contemporáneas y nos da muchísimo gusto incorporar al catálogo a Sabina Berman, esta dramaturga, guionista, escritora, que ha practicado muchísimos géneros y ha tenido muchos premios por su obra. Y tiene esta, entre Pancho Villa y una mujer desnuda, esta obra de teatro que trata de Gina y Adrián, que son dos personajes que tienen una relación no formal, entonces empiezan una serie de discusiones en donde ella quiere formalizar y él no tanto, pero ambos admiran a Pancho Villa. Primero es como una fascinación y luego un desencanto también para ella al ver que Pancho Villa no tenía muchas mujeres alrededor de él, sobre todo la idea del empoderamiento femenino en un México contemporáneo. Entonces esa es una de las reflexiones que el autor ha tenido en muchas de sus obras. Sabina, nos da mucho gusto a Paco Taigo y a mí tenerte por aquí. ¿Cómo estás, Sabina? Cuéntanos un poco de esta obra, ¿no? Encantada de estar con ustedes y encantada de hablar de teatro, que como dices, es una lectura, amén de que las obras de teatro son el guión para una puesta en escena, es una lectura muy especial. Es una lectura colaborativa con quien lo lee. El autor de teatro escribe, como describías, el alma, el aliento de los personajes, pero no describe mucho más. Y eso lo pone la imaginación del lector de inmediato. Entonces yo empecé a leer teatro mucho antes de que siquiera pensara en que iba a ser escritora, y mucho menos que iba a ser escritora, sobre todo de teatro, por ese atractivo. Es una lectura rápida, precisa, y que deja al lector, al consciente e inconsciente del lector, llenar mucho mundo en la lectura. Entre Pantuvilla y una mujer desnuda, pues, este, es una obra para mí muy entrañable. La escribí hace 20 años, la reescribí hace 5 para un México más contemporáneo, y a mí me asombra que sigue hablándole al público y sigue siendo profética. ¿De qué habla? De dos personas enamoradas entre sí y enamoradas de la figura de Pancho Villa, hasta el momento en que la mujer de este trío se da cuenta que la revolución de Pancho Villa no la incluyó a ella como mujer, y hay una resistencia en que las revoluciones de izquierda incluyan a las mujeres. Ya no digamos las de derecha, las de derecha es un caso perdido. No, eso ya no entra en esta discusión. No, la derecha es el enemigo histórico de las mujeres, pero la izquierda se nos presenta como una promesa de que todos vamos a ser más iguales, todos vamos a ser más libres, y entonces para la mujer de esta obra, el desencanto es encontrar que la revolución esa, que están hablando, huye, pues nada más a la mitad de la población donde está ella, que resulta que ahora en la 4T es un tema muy vigente. Yo diría que los 4Tistas se dividen entre los que quieren incluir a las mujeres y los que no. Sí, como dices, sigue siendo vigente eso que planteaste hace 20 años, lo cual, como obra es muy bueno para la vigencia de la obra, pero no para nuestra realidad, sociedad contemporánea. Bueno, hay más divisiones entre los 4Tistas, como por ejemplo los que quieren trabajo y les vale madre la ideología, pero bueno, había otro tercer sector en el 4Tismo. Yo crecí una familia con una fuerte presencia del teatro. Mi padre escribió teatro para televisión, escribió teatro, y el tema del teatro, y su círculo amistoso además, donde estaban Hugo Arguelles, Carvallido, etcétera, era la sobremesa hablando de teatro. Pero yo me bloqueé. Yo decía, el teatro no es para leerlo, y yo era un lector infatigable, y decía, no, el teatro no es para leerlo, el teatro es para verlo. Hasta que, curiosamente, fue una de las sonatas de Valleclan la que me dijo, no, espérame, sí es para leerlo. Y luego el que me ganó para leer teatro fue Carvallido. Carvallido tenía la inmensa virtud de que sus acotaciones son tremendamente literarias, porque construye lo que quiere decir como acotación teatral, y me ganó para el teatro. Yo creo que tienen razón, el teatro es también para ser leído, desde luego el significado, pero también para ser leído. A mí, en cambio, me encantaba leer teatro desde niña, porque me encantaba que entraban los personajes y era la voz de ellos, no la del narrador. Bueno, al fin y al cabo, la literatura es un fenómeno transgenérico, haces teatro como haces porque escoges para ese medio, pero un guión de cine leído, estaba leyendo el guión de cine que hizo Steinbeck sobre Zapata, donde, por cierto, no sabía nada de Zapata, es maravilloso ese pinche guión por desconocimiento de la realidad. Resulta interesante. Yo creo que hacemos bien en poner el teatro, y bueno, desde luego hacemos muy bien en poner a Sabina en la línea de choque. La nueva popular nació para llegar a lectores jóvenes, diciéndoles, aquí hay un universo, no te lo pierdas, y bajamos los precios de una manera brutal para que fuera accesible, que es otra de las claves de poner a los jóvenes de este país a leer. Y bueno, Sabina es un pensamiento crítico con patas, anda por, fíjate qué bonita fórmula me encontré, anda por todos lados repartiendo leña, es una voz y hay críticas sin concesiones, lo que está muy sano. Es muy importante tenerla. Sí, hay mordazas y automordazas, no, 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 con una crítica de derecha verdaderamente asquerosa, una voz crítica siempre de la izquierda es sana, y el tema de la mitad del género, el género está incompleto, si falta la mitad me parece absolutamente coherente, ponerlo en la mesa con una obra como esta. Entonces, en resumen, yo estoy muy contento, no sé si esto sirve para algo que no esté muy contento. Sí, sirve. Bueno, ¿sabes Paco? Dos cosas. Una, la primera crítica que yo recibí en páginas editoriales del país fue de tu padre, y fue sobre Pancho Villa, y me dio un espaldarazo tremendo, no solo en el mundo cultural, sino a mí como persona. Me indicó cuál era el camino, me habló de esto de encarnar en personajes reales, de carne y hueso, con las contradicciones de personas de carne y hueso, los grandes temas sociales de mi presente, que resulta que es el presente de millones de personas. Si uno es honesto, lo que más le inquieta también es lo que le inquieta a millones de personas. Y el otro asunto es que yo escribí entre Pancho Villa y Una Mujer Desnuda después de pasarme un año con el laboratorio de teatro campesino e indígena, haciendo teatro allí en el campo, y haciendo teatro guerrillero, o sea, de cambio social, y que el teatro en sí mismo era el gran momento del cambio. Es decir, cuando tú ves una obra, te puede, te debe de cambiar la vida. Si sales de una obra de teatro y dices, ¿a dónde vamos a cenar? ¿Sabes qué? De frigo. Una obra de teatro. No, no valió la pena eso, no. ...y lo mismo para los actores. Y yo trasladé las enseñanzas del laboratorio de teatro campesino e indígena a mi mundo urbano, ¿no? Yo soy chilanga, soy urbana, nací entre máquinas, o sea, soy muy urbana, pero dije, ¿cómo lo traslado este sentimiento del teatro social a mi mundo? Al mundo donde habito y donde nací y donde tengo voz. Y el resultado fue entre Pancho Villa y una mujer desnuda, que fue la primera obra donde volvimos a hablar de la clase media mexicana. El teatro mexicano se había ido por otras partes. Era otra cosa y empezamos a hablar además con un lenguaje ambicioso, en el sentido que ya los directores de teatro nos habían jodido a los escritores, nos habían dicho que solo pusiéramos onomatopeyas y ellos hacían el resto. Y entonces lo que yo aprendí en el laboratorio de teatro campesino, donde ponían a Elena Garro y donde ponían a Shakespeare, era que no, que el teatro también era el gran lenguaje. Es el gran lenguaje. Nos debes una obra de teatro, Sabina. ¿Cuál? Nos debes una obra de teatro que no has escrito y que tienes que escribir y que te vamos a publicar. Nos debes una obra de teatro en que cuente la historia de tu padre. Porque el contexto de repente un judío que no habla español, emigrado, que se va a salvar y no lo sabe del nazismo, se topieza de golpe y narices con el cardenismo. Lo cual no quiere decir que la obra sobre tu padre sea una obra sobre tu padre. Es una obra donde las cosas que me has contado a mí me iluminaron pensando el cardenismo de otras maneras, que es bien importante. El cardenismo está lleno de lugares, cuando lo piensas, de lugares comunes. Y hay que ir más al fondo. Hay que ir, no a las mujeres llevando el cochinito para pagar la despropiación, aunque también hay que tenerlo ahí. Hay que ir a la historia de los petroleros que se la juegan adelantando una huelga a muerte, los trabajadores petroleros. Hay que ir a la historia de los ciudadanos de clase media que encuentran país por primera vez en su vida, técnicos, ingenieros, los que harán las presas. Y yo, cuando me contaste la historia de tu padre, dije, hostia, yo digo cosas como esa, hostia, porque tengo una familia española donde decían cosas como esa. Dije, qué gran novela hay aquí, o qué gran obra de teatro. Y nos la debes. Sí, una vez que me lo dices, que ves eso allí, es irresistible. Sí, la gran escena de la historia de mi padre está en el Zócalo, apenas habla español, entiende el español a través de las derivaciones griegas y latinas que tuvo que estudiar. Imagínate. Está esperando su visa para irse a Estados Unidos a estudiar al tecnológico de Massachusetts, ingeniería eléctrica. No quiere saber nada de religión, de ser judío, de no ser judío. Y en ese momento sale al balcón de Palacio Nacional lo que mi padre describió, un monolito de piedra. Me decía, lo más parecido es la cuatlicue, la que está fuera de antropología. Antropología. Y empieza a hablar este hombre moreno y colosal y mide la evolución del país en kilowatts. Dice, tenemos que electrificar a México, ese es el futuro. Y mi padre se siente incluido en México porque él pensaba lo mismo que la salvación de la humanidad era la electricidad, que además ambos tuvieron razón. El tránsito de México a un mundo industrial, cuando se vuelve cabeza de Latinoamérica, del mundo en español, es Cárdenas y parte de la grandeza de Cárdenas es entender que se debía electrificar a mi papá, no, al país. Al país. Mi padre. Qué interesante. Siete años se dedica efectivamente a electrificar el sureste de México con una cuadrilla que va a caballo y que llegan a los pueblos, cortan los árboles, los pulen, los ponen, tiran cable y después le presentan a cada pueblo en la escuela, prenden el primer foco. ¡Guau! ¡Ay, qué maravilloso! ¡Escríbelo! ¡Mira cómo nos tienes! ¡Escríbela! No, al final, tú decides si es una novela, una obra de teatro, las dos cosas, o una diatriba, pero, pero, esta, nada, ya no digo más. Anda, tú escríbela y nosotros la publicamos. ¡Órale, órale! Ya el título le tengo, es como el único milagro en el que creyó mi padre. Es precioso título. ¡Ay, qué precioso! Precioso título. Siento que novelón. Terminamos en tiempo. Un placer, Sabina, estar contigo. En enero ya tendremos entre Pancho Villa y una mujer desnuda circulando por nuestras librerías. Menos de cien pesos va a costar, así que acérquense a leerla y, en la medida de lo posible, síganse cuidando y quedándose en casa leyendo.